Miren, ya tengo en la línea en este momento al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Él es el licenciado Yuri Gaviel Beltrán Miranda. Vamos a tocar el tema de qué se está haciendo con respecto a la ley electoral para esto que viene de 2018. Ya hemos visto todo lo que está sucediendo en Coahuila. En Colima no hay tanto problema, pero sí en Veracruz, sí en Chiapas, sí en Oaxaca. Y en el caso del Estado de México, pues ya ve todo lo que se está viviendo. ¿Tendremos el mismo problema en la Ciudad de México para 2018? ¿Se va a permitir en la ley que se hagan todas estas abusos que se han venido cometiendo últimamente? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Gracias. Licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditor. Muchas gracias a ti. Oye, preocupados los ciudadanos porque se nos viene encima 2018 para fin de año, ya en diciembre, tendrán que levantar la mano los suspirantes que de hecho ya se están moviendo en estos momentos. ¿Qué adecuaciones están haciendo a la ley electoral en el caso de la Ciudad de México? ¿Y cómo se armoniza con la constitución que se acaba de aprobar? Eduardo, pues comentarte, hoy entró en vigor el nuevo Código Electoral de la Ciudad de México. Recordarle al auditorio que como consecuencia de la nueva constitución de esta ciudad, la primera responsabilidad que tenía la Asamblea Legislativa era emitir una ley electoral acorde a esas nuevas disposiciones. El plazo para hacerlo vencía en estos días, entonces tenemos un nuevo Código Electoral y llega muy en tiempo. Una de las primeras disposiciones del Código Electoral es que el próximo año, además de elegir alcaldes, vamos a elegir concejales. Se van a elegir concejales, 10 concejales en cada una de las demarcaciones que conforman las alcaldías. Entonces, tan pronto como se aprobó el Código Electoral, a las pocas horas, el Instituto Electoral de esta ciudad inició un proceso para delimitar las circunscripciones territoriales que representará cada uno de estos concejales. Permíteme explicarme. Cada una de las antes delegaciones, ahora alcaldías, será dividida en seis partes iguales y los concejales de mayoría relativa que se elijan en estos territorios serán responsables de la ejecución de la política pública en esos territorios. Van a formar un consejo de 10 personas que junto con el alcalde va a tomar las decisiones principales. Es decir, se acabaron los gobiernos unipersonales que teníamos en la forma de los delegados y tenemos ahora gobiernos colegiados en la forma de las alcaldías y sus concejos. Y no va a estar más difícil la elección y más complicado en un momento determinado el actuar jurídicamente porque, así como me lo estás platicando, no se va a elegir solo a un alcalde como antes se hacía al jefe delegacional, sino que ahora se va a votar por planilla, es lo que me estás diciendo. ¿Se va a hacer una planilla donde se establece 12 personas que van a ser las que van a manejar administrativamente esas circunstituciones? Es correcto. Al interior del territorio de cada alcaldía se van a elegir planillas que serán encabezadas por el candidato a alcalde o la candidata y es muy importante decirle al auditorio que deberán alternar las candidaturas entre hombres y mujeres, de tal suerte que podemos estar seguros que en las alcaldías tendrán una composición plural en el sentido de representar ambos sexos, pero también plural en el sentido de que habrá representación proporcional. Entonces, en este gobierno colegiado habrá representación también de las fuerzas políticas que no sean la mayoritaria en una demarcación. Lic. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero del Instituto Electoral del Instituto Federal.